Estilo, amor y pasión Bacanos Y desde México A ratos Pero no ya Oye mi cumbia Ya me cansé de llamar Y no puedes contestar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan tus papás Estamos juntos los dos Pero si estás escuchando O en cielo tú estás mirando Tú sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigo sonidero De que llamo cuando le abres Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Tus luces ya lo sabe Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigo sonidero De que lo amo cuando le abres Y si es que tu voz no escucha Pero si él mira al cielo Con tus luces ya lo sabe Bailamos Viva los sonidos De México Y el mundo entero Desde Argentina Bailamos Paras Ya me cansé de llamar Y no puedes contestar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan tus papás No nos dejan tus papás Que estemos juntos los dos Pero si estás escuchando O al cielo O al cielo Tú estás mirando Pues sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigo sonidero De que lo amo cuando le abres Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya lo sabe Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigo sonidero De que lo amo cuando le abres Y si es que tu voz no escucha Pero si ella mira al cielo Con tus luces Ya lo sabe